A esta hora una cuadrilla enviada por la Secretaría de Infraestructura adelanta la intervención de un peligroso hueco en plena avenida Roosevelt con 27, al frente de la biblioteca departamental. La vía literalmente se hundió y los habitantes decidieron hacer un cerramiento preventivo para evitar accidentes. El tráfico es lento ya que se inhabilitó un carril entero para realizar los trabajos de recuperación. La vía literalmente se hundió y los habitantes se hundió.